Pregunta Soy un hombre joven, casado con una mujer musulmana, pero su familia no es musulmana. Ella se convirtió en musulmana y aprendió algunas dudas y cómo orar por internet. Después de casarnos, le pregunté, ¿con quién te convertiste en musulmana? Ella me respondió, me convertí en musulmana sola. Le dije, debes pronunciar el shahadatein, entonces ella lo recitó ante mí. ¿Es correcto? Por favor, tenga en cuenta que contrajimos matrimonio en la mezquita ante el shih y varios testigos, y ella posee un certificado que prueba que es musulmana. Respuesta Alabado sea Allah, en primer lugar, para que una persona se convierta en musulmano, no es necesario que declare su islam ante nadie. El islam es una cuestión entre la persona y su señor. Bendito y alabado sea Allah. Si esta persona pide que alguien testifique su islam para que pueda registrarse entre sus documentos personales, no hay nada de malo en esto, pero debe hacerse sin que sea una condición para que el islam le sea válido. En segundo lugar, un contrato matrimonial no es válido si no hay un wali para la esposa, pero un kafir no puede actuar como wali para una mujer musulmana. Si ella no tiene un wali musulman, entonces el qadi, o el juez, o el imam de la mezquita, o el mufti local pueden actuar como su wali. Pedimos a Allah que los bendiga ambos y que los una en bondad. ¡Gracias! ¡Gracias!